Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Te voy a pasar a la báscula para saber tu peso inicial, ¿ok? ¿Estás listo? Adelante, 162.3. Hola Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Cómo te fue en tu reto de cuerpo firme? Muy bien, en un tiempo mucho más, me quedo más fuerte. Perfecto, vamos a pasar ahorita a la báscula para saber tu resultado final. Adelante. Perfecto, me vas a dar tu número de teléfono, que es la primera vez, tu porcentaje de grasa final es de 28.3%.